Buenos días, buenos días, estamos aquí preparándonos para llevarles la información más importante del mundo nacional, estatal y regional. Un saludo muy afectuoso desde el oriente del estado de Michoacán, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi en esta mañana lluviosa de miércoles, no hace mucho frío, quizás por las nubes, pero sí estará lloviendo intermitentemente durante todo el día, intermitentemente, no serán lluvias muy intensas, se estima que para la tarde sí llueva más fuerte, así es que proteja bien a los niños y a los adultos. Hoy saludamos, como siempre, a las personas que celebran su nomástico este día y a todos los que nos siguen en Estados Unidos, gracias por el favor de su atención en el resto de la República. Hoy cada día tenemos más paisanos, más gente que sin ser de Michoacán les gusta este informativo, gracias por su preferencia. A todas las personas que nos siguen en el oriente a través de Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 12, allá con José Luis Arriaga Jr. en Tuzpan y Jungapeo. Un saludo a Citacuaro, por decir, compártales que estamos ya con Telecable con un mayor número de canales que no se ven en la competencia. Tenemos alta definición también en más del 50% de canales. Telecable Canal 44, dígale a sus vecinos, amigos, no sea egoísta, dígales, pues estoy ahora con el mejor servicio de Telecable que es Telecable, así, genérico. Y en el Canal 44, viendo toda la información del oriente del Estado de Michoacán, allá en Citacuaro, ya estamos. Un saludo para la tres veces heroica Citacuaro. Y en este noviembre, que está por concluir, 28 de noviembre, saludamos a Catalina, a todas las personas que lleven por nombre Catalina, por Catalina, la Boure, hermana de la Caridad, a quien se apareció en 1830 a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, a los Santos y Mártires, Esteban el Menor, Abad, Basilio, Pedro, Andrés y 339 monjes de Constantinopla, a Rufo y toda su familia, a Papiano, a Manzueto, Valeriano, Urbano, Crescente, Eustaquio, Félix, Florenciano, Ortulano, Jacobo o también Santiago de la Marca, gran predicador franciscano, que convirtió en un número incalculable de no creyentes. Fue canonizado por Benedicto XIII. Felicidades, obispo y discípulo de San Pablo, que sufrió los azotes por orden del procónsul Galión y al Beato García Cisneros. Felicidades también a todas las personas que cumplen años o estamos celebrando algún aniversario. Se acerca ya la hora cero para la cuarta regeneración del país. Gastronomía está de luto. Patricia Quintana, más reconocida como una de las chefs de México del país, de las principales promotoras de la cocina mexicana en el mundo, murió a los 72 años de edad. Quizás muchas amas de casa hayan oído hablar y visto en televisión una Patricia Quintana. Apoyó mucho también la gastronomía y dio mucha difusión a la gastronomía michoacana. Vámonos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado. Frente frío provoca lluvias en todo el país, casi en todo el país, pero quería yo ver si... Bueno, pues alistan una aplicación para aprender inglés con el Chavo del Ocho. ¿Quién sabe si también vayan a aprender los modismos? Chanfle. ¿Cómo pronunciaría usted Chanfle en inglés? Díganoslo. Bueno, pues va a haber una aplicación para que aprenda inglés con el Chavo del Ocho. Vamos a... decía yo que ojalá no tuviéramos por allí marchas y paros. No creo, porque está haciendo frío, ¿no? Ocurren dos incendios en casa habitación en puntos diferentes de Uruapan. Defiende Silvano Aureoles, presupuesto federal para Michoacán. Ay, ¿cuánto le deben a Michoacán y no lo escamotean? Que vino Peña Nieto. No, les vamos a apoyar a Michoacán. Y que ahora sí, que la manga del muerto. Ya se va. La Juve vence al Valencia y avanza octavos en Champions. Digo, lo dijo todo esto mientras sacaba la firma para hacer sus reformas que nunca pudieron implementar, no tuvieron los arrestos para implementarlas. No eran malas, no son malas las reformas que hizo Peña Nieto, hay que decirlo también. Lo malo fue que les dio manga ancha a todas las familias del gran poder en México económico. Y yo no sé si ya también por ahí hayan agarrado a López Obrador también. No, el señor Don Dinero es tremendo. Vámonos con la voz de Michoacán. Parece que no hay marchas en Morelia. Ya pueden hacer sus... En un momento vamos a ver con César que hay allá. Gobierno de López Obrador pagará a maestros a partir de diciembre. Mil millones de pesos tendrán que pagar este fin de año a profesores. Esta nota, pues, corrobora lo que ya se adelantó Silvano Aureoles. Arranca la liguilla con dos partidos. Iniciarán este día los cuartos de final del torneo de apertura. Gallos busca pegarle a Cruz Azul y Rayados a Santos. Hoy. Bueno, vibra desde hoy Morelia por el Festival de Órgano. Esta noche con un concierto magistral de Peter Holder, organista de la Reina Isabel II de Inglaterra, inicia el 52 Festival Internacional de Órgano en Morelia. Un gran banquete. Se celebra el registro de sismos en el estado, las placas tectónicas en acomodos. Investigadores dicen que en los últimos 27 años se ha disparado de 726 movimientos a 26.326 detectados. Qué barbaridades. Realmente mucho. El capitán ya no, ya no se escucha. Ya no nos escucha. Steppen Kilenburg, el creador de la serie animada de Bob Esponja, la cual cobró millones de seguidores por sus contenidos inclusivos y pacifistas, perdió pues su batalla víctima de una esclerosis lateral. Descansa en paz este gran ilustrador de la famosa esponja. Bueno, vamos a otra información y regresamos en un momento con esto de que ya López Obrador pagará. Qué bueno, que paguen desde la Federación. Acertada y coincidentemente tanto el próximo gobierno federal y el gobierno estatal. Baramex compra a $19.90, el dólar ayer y lo vende a $20.75. Bancomer lo compra a $19.30 y lo vende a $20.70. HSBC lo compra a $20.09 y lo vende a $20.55. La mezcla mexicana baja y se vende a $54.68. No vemos que baje la gasolina como lo prometieron. Bueno, prometer no empobrece. Los CETES pagan 7.97%. Proporción paga menos que antes de que subiera el 0.25% el interés. No, son canijos. La bolsa mexicana sube un poco, 0.96%. Las reservas ganan $56 millones de dólares. Dice Bancicom, crece 12.6% las exportaciones. Volaris comunica las nuevas rutas. La aerolínea mexicana, Volaris, informó que a partir de ayer están a la venta las nuevas rutas y frecuencias que iniciarán operaciones en marzo del 2019, gracias a la incorporación de un nuevo Airbus A320 a su flota. Las nuevas rutas y frecuencias serán de Loreto, Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo y Hermosillo, Mérida, así como Mérida, Oaxaca. Recibirán $56 millones de pesos los productores. Entregan carta compromiso. Más de 600 familias se beneficiaron con los recursos del programa de concurrencia Michoacán 2018, donde participan gobierno federal y estatal. El capital será invertido en maquinaria, ampliación de infraestructura, materia prima, entre otros, a fin de fortalecer las unidades, dijeron las autoridades. Esto fue ayer allá en Morelia. Entrega de incentivos al sector agropecuario y pesquero del programa en concurrencia con las entidades federativas. Ahora bien, no sé cuándo lo hagan efectivo. Se elevarán registro, vamos a ver. Avalan quitar cuero, pero con candados, claro. Nomás tantito. Lo aprueban en lo general. Se echa para atrás. ¿Cómo no? Sí. Imagínense, son juez y parte. PAMPRI, Movimiento Ciudadano y PRD se reservan artículos vitales. Regresan ley a comisiones. Los opositores siempre quieren engañar al pueblo con su doble discurso, pero la eliminación del fuero será toda una realidad, dice Mario Delgado. Pues vamos a ver. Senado al rescate de indígenas. Aprobó la ley de pueblos indígenas. Llama OTAN a la cordura. Alemania y Francia piden a Rusia y Ucrania serenarse y luchar por pacificación de la zona. Regresan migrantes a no tener un plan definido para pedir asilo. Al menos 200 centroamericanos han solicitado su retorno seguro a sus países. Bueno, pues se van a dar una paseada en avión. Siquiera valió la pena, ¿no? La caminata. Aunque algunos van a regresar por autobús. Ahí va a estar la bronca. Ebrard forma equipo. Seade, así lo leemos en castellano, a la Subsecretaría para América del Norte. Destaca el próximo canciller de México, el perfil de quien fue vital en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hubiera sido un buen secretario de Relaciones Exteriores, Seade, por encima de Ebrard, por supuesto, mil veces. Deportes, abre un fuego. Gallos recibe al Cruz Azul y Rayados a Santos. Esto es para el día de hoy. A las 7 de la noche, Gallos contra Cruz Azul. Y Monterrey Santos a las 9 de la noche. En Fox Sport. Y Gallos Cruz Azul en Imagen TV. Bueno, Liga de Campeones. Real Madrid, Juventus, Bayern, Múnich. Bueno, todos estos resultados los ve aquí en la sección del Deportes. En caso de disputarse la final entre River y Boca, ya no será en Argentina. Nosotros lo decíamos la semana pasada. Estos hinchas y fanáticos, que de verdad son unos fanáticos. El fanatismo viene de ignorancia. Así es que si le dicen a usted, fanático, algo le están diciendo. Bueno, estos fanáticos no se comportan. Pues puede haber hasta muertos, fíjense nada más, por un juego de fútbol. Por verlo. Por pelearse por la pelota. Fíjate hasta dónde estamos. Se buscan reyes magos, se repartirán felicidad en Páscuaro. Esto es en regionales. Ahí tienen. Hay que compartir lo que tenemos, ¿no? En regionales, que manás, en Copándaro, sanearán aguas residuales. ¿Dónde he oído esto? En todo el país y en todo el estado de Michoacán, sanearán aguas residuales. ¿Cuántos años tiene aquí la planta de aguas residuales que vienen y que ya en la primera etapa, que ya en la segunda etapa? Y no sé cuántos millones están enterrados ahí y no han podido echar a andar esa planta de tratamiento de agua. Cuando menos en el municipio de Hidalgo y en otros cuantos. Retomarán vuelos. Ya ven que le dimos la nota ayer de que Aeromar suspendía los vuelos al aeropuerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, afortunadamente se llegó a un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCOP, en su carácter de administración del aeropuerto de Lázaro Cárdenas, con la línea aérea Aeromar y representantes de la autoridad aeronáctica para que la mañana de lunes se retomen los vuelos comerciales desde Lázaro Cárdenas hacia otros municipios, a otros, al DF, no sé si a Morelia, el gerente regional de Aeromar, Aragón, el señor Aragón dio a conocer lo anterior, abundando que el acuerdo es restablecer el área de bomberos y emergencias del aeropuerto local, lo que le garantiza a la línea volver a volar y dar servicio a sus clientes. Bueno, es elemental eso. Fíjense que cuando pone usted una autoridad, por ejemplo, el SCOP, ¿qué no sabrán que es indispensable a nivel internacional que los aeropuertos se tengan los servicios de seguridad y prevención? Si no, no puede volar un avión así de fácil y sencillo. Pero así nos gobiernan, puros improvisados. Crearán empleos. La alcaldesa de Tiquicheo sostuvo un encuentro con empresarios para hacer crecer la economía en la región. Y se me entrona la señora. Así es. Sí, pues las mujeres son más entronas. Vamos a... Adiós al capitán. Bueno, este gran caricaturista. El regreso del héroe, una trama llena de enredos divertidos. Así se llama. Una película que estará en cartelera este fin de semana. Hoy sonará Morelia. Este gran órgano, único en América Latina. Tiene bella historia el viernes en el estreno en México de la película Familia al Instante. Una comedia con gran mensaje. Bueno, ya estará en cartelera también para ustedes que gustan del cine. ¿Qué más tenemos? En 1961 nace Alfonso Cuarón, un gran realizador y artista. La catedral vibrará. Viene el organista de la reina Isabel II. Hoy en la noche, a las 7 de la noche, en la catedral. Peter Holder, organista de su majestad, la reina Isabel II. Y de la abadía de Westminster. Va a ser el que abra este programa de actividades del Festival Internacional de Órganos de Morelia. Mándenos para acá. Todo a Morelia, todo a Morelia. Nosotros tenemos un órgano extraordinario, porque en el caso de Suey Hidalgo, Tamburini, es italiano, a principios del siglo pasado. Vamos con más. Su sazón hasta el cielo. La chef Patricia Quintana falleció a los 72 años de causas naturales. El gremio gastronómico está de luto por la embajadora de los sabores de México. Caliente la garganta. En diciembre está cada vez más cerca y por ello ya es tiempo de preparar un ponche. El ponche es muy nutritivo. ¿Cómo cumple sus 15 años Sara y Zavala, esto en Morelia? Bueno, pues, por ahí tienen muchas recetas que nos deja Patricia Quintana. Mucho de lo que hoy ocurre en México gastronómico es gracias. Por ahí no tendremos alguna imagen de Patricia Quintana, la gran chef, la cocina mexicana y las cocineras de este país le deben tantísimo, una mujer excepcional y pionera en tantas cosas, dice Mariana Orozco. Descanse en paz Patricia Quintana, una grande de la cocina mexicana, la incansable embajadora de los sabores en México, su restaurante, tenía un restaurante, El Isote, abierto en Polanco, en la Ciudad de México, en 2001. Nada más lo tuvo tres años, pero fue uno de los primeros lugares en servir cocina mexicana de manteles largos con el mismo reconocimiento que cualquier otra cocina del mundo. ¿De dónde es ella? A ver. Tras dedicar su vida a mostrar todos los sabores de México, de la cocina mexicana y sus secretos fueron más de cinco décadas las que Patty Quintana dedicó a explorar los ingredientes, técnicas y combinaciones que logran la magia de la comida mexicana. Hoy sabemos que hay un antes y un después de su presencia en el ámbito culinario de nuestro país. Bueno, gran parte de sus legados nos los dejó en sus más de 25 libros, mismos que hoy son lectura obligada para quienes desean inmiscuirse en la gastronomía mexicana, así como en la serie de televisión Aroma y Sabores, transmitida en el Canal 40. Bueno, pues ella ayudó también mucho a que se reconociera de alguna manera a la cocina mexicana como uno de los ¿cómo se llaman estos? Intangibles de la humanidad, en este caso la cocina y gracias también a la cocina michoacana. Por cierto, hoy viene una receta en la voz de Michoacán para que te salga riquísimo un ponche. Los ponches es una bebida tradicional de la época de fin de año, conoce un poco sus orígenes y prepáralos ya. No los endulce mucho, acostumbre su paladar, claro que al principio le van a saber desabrido, pero hay que acostumbrar a nuestro paladar a menos azúcar, a menos endulzantes. Y van a ver cómo van a estar más sanos. La costumbre a los niños está bien, no le ponga tanta sal a la comida ni tanta azúcar. Las primeras semanas pues nos sentimos así como que no nos gusta la comida, pero después se acostumbra uno el paladar, híjole. Vamos a ver. Adorna tu Navidad con esferas artesanales de Tlalpujagua. Hay un paquete navideño, es decir, el periódico va a 99 pesos y se lleva 12 esferas finamente decoradas a partir del sábado 17 de noviembre en tu puesto de periódico. Ay, ¿por qué tan tarde? Y era de que ya estuviera esta promoción, ¿no? ¿Manda? Ah, ya está, ¿verdad? Perdón, 17 de noviembre, yo pensé 17 de diciembre, fíjate nada más que alcanzado soy yo. Así es que ya está la promoción en su puesto de periódico. Compra usted La Voz de Michoacán, paga 99 pesos y se lleva una caja de esferas finamente decoradas. Vamos a ir allí con los expendios del periódico para aprovechar esta promoción. Ya tenemos contacto con César desde Morelia. Vamos a ver quién es. A ver, vamos a ver, permíteme. Bueno, ¿quién habla? Permíteme, permíteme. Bueno, estamos, pues, no sé, a ver, seguimos con la noticias porque me hablan para otro tema que es relacionado con la papelería. Aunque el Paco, el que me habla ya sabe que a esta hora no me debe de hablar. ahí que me espere Paquito de la imprenta, ¿cómo se llama esta imprenta? ¿Hidalgo? Imprenta Hidalgo en el Chorocampo cerca del ¿cómo se llama? este museo. Ahí está Paco que quiere papel. espérame Paquito a las diez y media ya sabes perfectamente, no eres previsor. ¿Quieres a la mera ahora todo? Pues ahora te aguantas. Bueno, este, vámonos a un corte y regresamos con más. Exposciencias Nacional 2018 Ven y conoce la muestra científica infantil y juvenil más grande de México. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia Entrada Libre Michoacán está en ti Gobierno del Estado Yo siempre he creído que la mujer es divina emprendedora ya es poca la mujer que se queda en su casa lavando y planchando mejor que hace buscar una manera de ganarme mejor y vivir mejor para mi familia. Con mi mamá sacamos lo que es el crédito de palabra de mujer. Yo teniendo este proyecto me obligo más a seguir trabajando y cumpliendo es nada más echarle ganas. Michoacán está en ti. Cada año la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado del Estado Música Gracias por ver el video. Bueno, pues los signos de los nuevos tiempos y que no quiere entender Donald Trump de todo lo que está provocándose con la quema de carbón fósil en el mundo, dice que eso no es cierto, que son puras patrañas y mentiras, aunque no con las mismas palabras, pero muy similares. Bueno, tenemos esta nota, nada más para que nos demos una idea. En tan solo unas semanas, un pato mandarín se ha convertido en la atracción estelar del Central Park allá en Nueva York. Vamos a ver imágenes. El pato, cuya especie es nativa de Asia Oriental, cobró notoriedad por primera vez en octubre, cuando un observador de aves publicó un video en Twitter que se volvió viral. La forma en que el animal llegó al parque de Nueva York sigue siendo un misterio. Algunos especulan que se escapó de un pato desaparecido, otros creen que fue abandonado por una familia que lo tenía como mascota. Bueno, pues todas estas versiones han ayudado a la popularidad del pato, apodado por medios locales como Mandarín Patinquín, en honor al actor Mandy Patinquín. El pato incluso fue visto en Nueva Jersey, del otro lado del río este, con su banda de identificación en su pata derecha, pero no se sabe si nadó o voló hasta allí. Pues sí, está retirado. Los machos del pato mandarín se distinguen de las hembras por su colorido plumaje. Pues ahora necesitan buscarle pareja, y quién sabe cómo le vaya ahorita con el frío allá en Nueva York. Quizás vaya a necesitar un refugio, pues así están las cosas. Vamos a otra nota también de corte internacional. Estábamos viendo... ¿Alguna nota aquí que se me fue la... Ah, de esta explosión química, les decíamos con los grandes avances científicos, vamos a ver imágenes. Al menos una veintena de personas murieron este miércoles por una explosión seguida de un incendio cerca de una planta química de la ciudad china de Xiangkou, que será sede de los Juegos Olímpicos en invierno del 2022. Según autoridades locales, en la explosión se vieron implicados 38 camiones y 12 automóviles que quedaron arrasados por el fuego ante la fábrica del grupo Evey. Otra veintena de personas resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital tras esta deflagración. Cuando apagué mi teléfono, dice este joven, para ir a la cama, escuché un ruido muy fuerte, un bang, bang. Todo temblaba y cayeron pedazos de techo. El medio, en línea de paper, que cita a un responsable local encargado de la seguridad industrial, informó que el incidente había tenido lugar a las puertas de la fábrica cuando un camión que transportaba productos peligrosos explotó, provocando que los vehículos estacionados en los alrededores ardieran. Las autoridades no precisaron las causas del accidente, pero realmente fue impresionante. Vamos a otra nota, y estamos esperando el comunicado también de Morelia. Vamos a ver, científicos prueban con bebés genéticamente modificados en China. No sé si la comunidad mundial esté de acuerdo en esto. Puede cambiar totalmente el desarrollo de los seres humanos. Y eso, muy complicado. Pandillas despiadadas definen límites invisibles en El Salvador. ¿Cómo no va a huir la gente? Los gobiernos dejan que haya crecimiento de delincuencia para mantener distraída al pueblo, preocupado, dividido, y ellos robando lo que quieren. Algo puede parecerse a México esto, ¿no? Bueno, tenemos una nota que hoy aparece en primera plana en la voz de Michoacán. Dice el gobernador Silvano Aureoles Conejo destacó que el hecho de que la Federación maneje ahora la nómina docente de las plazas estatales no significa que perderán sus prestaciones. Al contrario, beneficiará para que se paguen en tiempo y forma tanto sus sueldos como sus bonos, así como liquidar atrasos. Eso sí, recalcó que esta quincena que se viene será la última que absorba el pago el gobierno de Michoacán. Bueno, por otro lado, vamos a continuar con esta nota. Esta nota, la responsabilidad del gobierno del Estado será hasta el mes de noviembre, por lo que las quincenas y prestaciones de fin de año que rebasan los mil millones de pesos las cubrirá el nuevo gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, recalcó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien aclaró que este trámite no implica una pérdida en las prestaciones de los docentes, sino, al contrario, una mejora en la capacidad de pago para con ellos. El Ejecutivo Estatal recordó que en la entidad 17.500 plazas estatales no fueron regularizadas con la integración del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, en 2014, por lo que gobiernos anteriores incluso tuvieron que desviar 10 mil millones de pesos del sector salud a educación, esto al reiterar en Morelia lo dado a conocer el lunes en la Ciudad de México sobre la salida de Michoacán del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa Básica. Ayer el mandatario estatal dio un nuevo mensaje sobre este tema en el Salón Charo de la Casa de Gobierno, acompañado por los líderes de todas las cámaras empresariales de la entidad, quienes dieron el espaldarazo a la propuesta, además la asistencia de representantes de medios del interior del Estado. Vamos a ver, ya tenemos comunicación de César. Adelante, César. Buenos días, Eduardo González. ¿Qué tal, amables televidentes? Un gusto saludarlos. Les comentarles que la centralización de la Nómina Educativa no está sujeta a negociación, afirmó el gobernador de Michoacán, Iván Oroles Conejo, que dijo que no a poco está sujeta a litigios y se está analizando en qué condiciones el sector salud, en qué condiciones está el sector salud, y ver la posibilidad también de centralizar esa nómina. En otras líneas subrayó que el Estado no está en bancarrota y tiene para cumplir con los compromisos, pero para el sector educativo ya no es factible sostenerlo y la centralización de la nómina permitirá un cierto desahogo, tampoco generará ahorro. Lo que afecta fue, lo que afectó, más bien dijo, fue la firma de minutas que hicieron otros gobiernos, como el pago de bonos. Los anteriores gobiernos firmaron minutas para salir de presiones políticas sin tener el respaldo económico, como el gobierno de Lázaro Cárdenas del hotel, el de Leonel Godoy Vangel, y el de Augusto Vallejo Vigueroa, así lo dijo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureles Conejo, quien añadió. El gobierno de Lázaro Cárdenas del hotel, y lo dijiste, y lo que es el que ya tiene que apoyar, pero se debe, de hecho, el regio para eso. Pero, nada más, no sé si, entre otros, nosotros, no sé si, Aureles Conejo insistió en que fue responsable que alguien les haya firmado a los maestros a estas nóminas y no tenerle sustento económico en ese renglón, dijo que le corresponde la razón a los maestros, aunque dijo no se trata de personas ni instituciones, sino que éstas deben de resolver. Puntilizó que no le interesa desde tarde con los maestros, no es la finalidad, ya que también dijo ahí discriminación en los maestros federales y los estatales, ya que a los primeros, pues dos días antes de la cristiana pues ya les depositaron su pago y a los estatales, pues hay que andar juntando morraya para pagarles. Esa sería la información que le tengo hasta el momento, me da. Bueno, pues no hay, no hay este, ¿cómo se llama esto? No hay la posibilidad de que por allí se llegue ya a un acuerdo, pero legal, no se ha dado a conocer. Yo siento que sí, porque pues el gobernador no puede dar pasos sin huarache, dijo aquel, así es que me imagino que ha de haber tenido algunos arreglos con el gobierno entrante y con el gobierno saliente, si no, no creo que también así nada más porque se hubiera tomado esta decisión, aunque fue determinante su postura de Silvano. Sí, mira, hay algunos conocedores del derecho que señalan que, pues, quién sabe si esté actuando conforme a lo indicaron sus asores jurídicos y pues haya sido una decisión de arriesgarse por parte del mandatario Silvano Aurelio Esponejo. Por su parte, Roberto Panto Jalsola hace unos momentos comentaba que, pues, esos pasos pues no se deben dar primero, sino que, pues, también se buscará que se haga una investigación de cómo se han venido manejando los recursos, señaló que no es una cuestión tan fácil de solamente dejar la nómina, porque pues estaría sacudiendo prácticamente a una investigación de cómo se han llevado y se han utilizado los recursos a partir de esta administración de gobierno. Pero no es sólo a partir de esta administración, hombre, se tiene que hacer una investigación desde que empezó el déficit y el problema, es una cuestión política de los gobiernos de, pues, no sé, a partir de, se está hablando del antropólogo Lázaro Cárdenas, donde, pues, los bonos y bonos, bonos y bonos, bueno, pues, tengo 100 pesos, ¿cómo te voy a dar un bono si nada más tengo 100 pesos de presupuesto? No, pues, es que a mí me das, si no te tomo la calle y todo. Bueno, si vienen las elecciones, pues, hay que tener contentos a los maestros, denles el bono y los quitamos a salud, los quitamos a inversión en agricultura, en caminos, denles la lana. Y así se vino haciendo una bola de nieve, ayer lo comentábamos, y la otra, fíjate cuál fue uno de los errores más grandes, cuando estaba muy fuerte aquí la CENTE, no firmar el acuerdo por la calidad de educación, la hace en 2007, por presiones de la Coordinadora Nacional, y se tuvieron que contratar plazas automáticas, ya ves que aquí automáticas sales tú y ya tienes tu plaza, algo inconcebible, no, yo hubiera querido salir de mi profesión con plaza automática. Bueno, en ese periodo, hasta el 2014, se crearon 13 mil plazas que tuvieron que tener soporte estatal y que no debieron ser con pago del erario estatal, debió haber sido con pago de la Federación, pero como no se firmó ese convenio, pues ahí vienen los atrasos. Bueno, bueno, ahí tenemos una falla, un servicio, y ahí está uno de los grandes errores, el señor Pantoja, pues claro que tiene razón, yo pienso que hay los organismos, tanto en el Congreso, Auditoría Superior del Estado, para hacer las investigaciones, ahora van a estar ellos allí en el gobierno, pues a ver si las hacen efectivas esas investigaciones que tanto dicen en contra de la corrupción morena y que se castiguen, porque pues no vemos claro, ¿no? Pero yo considero que fue lo mejor que pudo haber hecho el gobierno del Estado, el gobernador Silvano Aureoles, y merece todo nuestro apoyo. Claro que se va a afectar a gente que estaba acostumbrada, que hubiera río revuelto para andar ahí liderando, ahí, este, prebendas, eso, qué bueno, eso se va a acabar. Vamos a un corte y regresamos. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo, la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Michoacán está en ti. Regresamos con César. Hubo un corte por ahí. César, adelante. Sí, te comentaba que Roberto Pantoja solo dejó entrever que aquí no debe simular precisamente las movidas, valga la expresión que ha hecho la actual administración. Es cierto, lo que tú señalas que esto viene desde Lázaro Karen Almander, pero señala que Roberto Pantoja que la actual administración también tiene lo suyo. Por lo que ha sobrado, pues, también le ha dado un jalozito a lo que se ha quedado de esas administraciones que han hecho, por los manejos que ya comentaban, de hacer minutos y tener el sustento económico, los gobiernos de Lázaro Karen Almander, del Enel Godoy y de Roberto Vallejo, que lo ha venado. Así es. Sí, yo te comentaba de la absorción que hizo Michoacán en 2014 al no firmar la minuta de acuerdo de calidad de la educación, porque aquí, pues, estaban dando las plazas automáticas, la gente presionaba y no se firmó y tuvieron que absorber 13 mil plazas el gobierno del estado y pagarlas del presupuesto estatal cuando debía haber sido del presupuesto de la federación. Pues ese boquete ya no nos lo quitamos con nada. Sí, bueno. Sí, adelante. Bueno. Sí. No es problema de nosotros. Sí, bueno. Vamos a ver dónde está el problema. Bueno. Sí, bueno. Bueno, sí. ¿El problema es tuyo o de nosotros? Eh, no, pues, vengo, vengo, vengo en el, vengo en el automóvil. Ah, con razón. Entonces, sí, pues, te agradecemos a todos la información que nos das ahorita, pero creo que le comentaba yo que Pantoja lo que debe de hacer es tener ya preparadas pruebas para que hagan válidas sus denuncias, porque si vamos a puras promesas y hablar por hablar, lo importante es tener ya las pruebas si hay desvíos o si hubo abusos en esta, en la anterior o en las anteriores. No sé quién vaya a pagar este desfalco millonario de los últimos 15 o 20 años al erario y al pueblo de Michoacán. Sí, de hecho, lo que hemos apuntalado que, pues, eh, que se devuelva el dinero y no solo que se le detenga a quienes fueron los gastantes de este desfalco y creo que, pues, eso nos lo siguen quedando a deber y vamos a ver si no nos lo siguen quedando a deber por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Pues sí, ahora ahí estoy comentando que con Morena ahí ya en el Congreso y todo, pues ojalá que sí se castigue, ¿no? O será borrón y cuenta nueva, como dice López Obrador, todo lo que se corrompió es del pasado. Sí, así es, de hecho, creo que hay una falta de coordinación entre lo que dice López Obrador y lo que dicen los diputados locales aquí en Michoacán. Por ejemplo, hay diputados de Morena que dicen que, pues, habrá que calar a cuentas a, pues, a funcionarios aquí del gobierno de Michoacán y, como tú lo señalas, López Obrador, por su parte, dice que es borrón y cuenta nueva con quienes hayan hecho actos de corrupción. Una verdadera escurrancia, ¿verdad? Así es, pues vamos a esperar ya la semana que entra. Están muy ansiosos los morenistas por tomar el poder, pues vamos a ver. Ojalá que empiecen inmediatamente a cumplirnos todo lo que prometieron. Ojalá que sí, que verdaderamente haya un mínimo de congruencia entre lo que dicen lo que prometieron y lo que van a hacer. Así es, pero yo insisto que fue la mejor decisión la que tomó el gobierno del Estado y no es posible que se hayan estado desviando tantos recursos que necesitaba el campo, tantos recursos que necesitaba salud, tantos recursos que necesitaba la infraestructura del Estado de Michoacán. Sí, de hecho hay quienes de Nokia, quienes dicen que fue un acto de inteligencia y hay otros que dicen que fue un acto de inteligencia, rojo por parte del gobernador de Michoacán. Vamos a ver qué resulta. Es una cuestión muy interesante. Hay quienes señalan que el espacio de concurrencia del que habla a él, a lo que está sujeto a esta decisión, pues le permitirá negociar buenas cosas para Michoacán y que ojalá estemos hablando en pocos días, o escucharlo más bien acerca de un nuevo pacto educativo entre el gobierno federal y el gobierno de Michoacán, ¿verdad? Así es. Gracias, César. Un gusto saludarlos, como siempre a ti, Melardo, y a todos nuestros amables televidentes allá en el medio oriente. Buenos días. Buenos días, César, desde Morelia. Bueno, pues estábamos precisamente tocando ese tema. Las responsabilidades del gobierno del Estado será hasta el mes de noviembre. Lo especificó y lo detalló perfectamente el gobernador, por lo que las quincenas y prestaciones de fin de año que rebasan los mil millones de pesos las cubrirá el nuevo gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, recalcó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien aclaró que este trámite no implica una pérdida en las prestaciones al docente, sino, al contrario, una mejora en la capacidad de pago para con ellos. Los maestros tienen razón en reclamar su pago. Al entregar los servicios educativos permitirá pagarles en tiempo y forma la Federación, dice Silvano Aureoles. Aclaró el Ejecutivo que la determinación que diera a conocer el pasado lunes no corresponde a ninguna maniobra política ante el arribo de un nuevo gobierno, sino que obedece al interés de que a los maestros se les pague en tiempo y forma. Apuntó el mandatario a un tema de carácter institucional, jurídico y técnico. Una gran oportunidad para que el presidente electo le dé una vuelta de 180 grados a la relación existente entre Federación y Estados. El titular del Ejecutivo de Michoacán reconoció que durante tres años el gobierno del Estado recibió un promedio de 7 mil millones de pesos anuales por parte de la Federación, los cuales solo fueron destinados para liquidar adeudos con el Magisterio, por lo que dijo que si no tuviera esa carga financiera, se podría invertir en otros rubros. Quiero que el gobierno que yo encabezo sea la solución, no ser parte del problema. Algunos maestros protestan y salen a las calles a marchar, pero miles y miles no lo hacen y muchos de ellos, de esos miles llevan dos, tres o cuatro, cinco años que no se les regulariza su pago y aún así no abandonan su grupo, están con sus alumnos asumiendo su responsabilidad. Pues sí tiene razón. Sería bueno pues que hubiera mesura, porque tal pareciera que vienen con las declaraciones, por ejemplo, de los morenistas, vienen con la espada de San Vainada, pues no va a dar solución. El gobernador Silvano Aureoles fue electo también y le quedan tres años. Entonces, si vienen a pelearse en lugar de conciliar y trabajar por Michoacán, menudo favor le hacen al pueblo de Michoacán. En política hay que actuar con inteligencia y mesura, no con las vísceras. Y esto es para todos, desde el presidente de la República hasta un regidor. Vamos a un corte y regresamos. Tenía 11 años sin ver a mi familia. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarlos, llorar. Estamos muy agradecidos con las palabras manchajeras que por ahí después tuvimos todo eso. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez del 28 de noviembre al 7 de diciembre. Ven y disfruta con nosotros el majestuoso órgano monumental de nuestra bella catedral. Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez Michoacán está en ti. Es tiempo de hacer una pausa para un momento de diálogo y reflexión. Queremos que nos digas lo que nos falta por hacer y también contarte lo que hemos logrado juntos. Invertimos en salud como ningún otro gobierno. Equipamos 27 hospitales y modernizamos 1,600 consultorios con salud digital. Hoy es tiempo de que hable Michoacán. Que se escuche en todas partes. Que se escuche Michoacán. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Amigo Contribuyente, durante noviembre y diciembre aprovecha del 70% de descuento en multas y recargos en trámites vehiculares. No lo dejes pasar más. Realiza tus pagos pendientes. Acuda a las oficinas de rentas, tiendas de autoservicios y bancos participantes. Informes 070 opción 2. Michoacán está en ti. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Buscaremos denominación de pueblo mágico para más municipios y tenencias de Michoacán. Como objetivo prioritario para Morena, abanderaremos la promoción de la arte y cultura a lo largo de todo el Estado michoacano. Buscaremos que en cada plaza principal de los 113 municipios se logre exponer de forma permanente participaciones culturales y artísticas. Ello con el fin de que se promueva el turismo cultural en el Estado y de ese modo se facilite la obtención de la denominación de pueblo mágico a los municipios e incluso a una tenencia de Morelia que por años se ha buscado, mencionó la diputada Sandra Luz Valencia, integrante de Comisión de Turismo del Congreso del Estado. La legisladora representante del Grupo Parlamentario de Morena recalcó la importancia de que lugares como Nahuatl, en Paracho y Tenencia de Capula, en Morelia, sean elevados a categoría de pueblo mágico, pues con ello se incrementaría el interés turístico y a su vez el desarrollo económico de esos lugares. Por ello, la legisladora de Morena propondrá en próximas fechas al Pleno del Legislativo una iniciativa para que se incrementen las acciones necesarias para que la arte y cultura en sus diferentes manifestaciones tengan lugar en cada espacio público a lo largo y ancho de Michoacán. Devolución de la nómina educativa a la Federación generará certidumbre y progreso. La devolución de la nómina de educación a la Federación anunciada por el Gobierno del Estado es oportuna y genera certidumbre, ya que se contribuirá a resolver el problema financiero a la entidad y se podrá garantizar el pago de la nómina magisterial, con lo que se genera estabilidad, afirmó la diputada Araceli Saucedo Reyes. La presidenta de Comisión de Turismo en la 74ta legislatura local mencionó que la determinación estatal es correcta y oportuna, ya que Michoacán ha tenido serias dificultades económicas, además que con dicha acción se refrenda que la educación para el Estado es una prioridad. Araceli Saucedo mencionó que es necesario un nuevo esquema de coordinación y una nueva relación entre Estado y Federación, la cual esté acorde a las capacidades financieras de las entidades y competencias de los poderes, en donde la prioridad es apostar a un fortalecimiento de los ciudadanos y, en este caso, del sector educativo en toda su dimensión. Presenta a diputada Lucila Martínez un proyecto de innovación tecnológica de Gacetas Parlamentarias y Diario de Debates. La diputada Lucila Martínez Manríquez presentó una propuesta para eficientar el proceso de difusión de la información en documentos emanados al Congreso del Estado, específicamente en las Gacetas Parlamentarias y Diarios de Debates. Este proyecto está ligado a un plan de austeridad que opera en la Cámara de Diputados y asociado al medio ambiente, dijo ella. Buscamos con este proyecto facilitar la consulta interna de estos documentos a través de la aplicación inteligente que estaría generando importantes ahorros económicos al poder legislativo. El Departamento de Asuntos Editoriales elaboró un proyecto integral que facilite la consulta interna de dichos documentos mediante el desarrollo de una versión demo de una aplicación inteligente que cuenta con afabilidad de ser accesible a los usuarios requeridos mediante dispositivos electrónicos a un costo mínimo. Comisiones Unidas de Haciendas y Presupuestos se instalan en sesión permanente para el análisis y discusión del paquete fiscal 2018. Con un llamado al Gobierno Estatal agilizar la entrega de información y alcance presupuesta a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública junto a 100 de deuda pública se instalaron en sesión permanente a partir de este martes para el análisis y la discusión del paquete fiscal 2019 donde el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de PAN, Arturo Hernández Vázquez, ratificó su compromiso con los michoacanos y señaló como su prioridad el sector salud y seguridad. Queremos ser agílices y eficaces. No queremos dejar las cosas para el final, pero requerimos trabajar de manera coordinada con el Gobierno Estatal para la distribución de recursos. Hemos sido claros e insistentes, debemos de aprender a administrar nuestros recursos y trabajar con lo que tengamos. El diputado local por el Distrito 7 informó que se aprobaron 112 leyes de ingresos del mismo número de municipios para el próximo año, en las que se evitaron aumentos injustificados en el cobro de impuestos y no mayores al 5%, por lo que se prevé que los dictámenes sean presentados ante el Pleno del Congreso local en la próxima sesión. Ejercicio de Soberanía Estatal, Conclusión de Descentralización Educativa Un ejercicio pleno de la soberanía estatal frente a condiciones que atendan y ponen en riesgo la estabilidad financiera y el desarrollo de Michoacán, es el que encarna la determinación de regresar al Gobierno Federal su responsabilidad sobre los servicios educativos en la entidad Sobrayó Octavio Campo Córdoba, integrante de Comisión de Educación, en la 74ta legislatura local, quien afirmó que con lo anterior se garantiza el progreso de la entidad. Entre los beneficios que se observan es que las maestras y maestros contarán con mayor certeza y seguridad en sus prestaciones laborales, además de que nuestros niños tendrán una mejor calidad educativa, pues van a poder contar con docentes de tiempo completo, aunado a que se evita una crisis financiera y que se tenga solvencia para obras y acciones que detonen el progreso de la entidad. El legislador destacó que un tema de tal envergadura no tiene cabida las lecturas simplistas y que la determinación tomada desde el Poder Ejecutivo del Estado, lejos de implicar una renuncia a una responsabilidad pública, encarna una asunción total del mandato constitucional de velar por el interés máximo de Michoacán. Irresponsable provocar una ruptura con gobierno de la República. La decisión unilateral del Ejecutivo de Michoacán de regresar los servicios educativos al gobierno federal no solo pone en vilo la estabilidad de miles de estudiantes y maestros de la entidad, también podría afectar a todos los michoacanos, ya que es sumamente irresponsable iniciar la relación con el próximo presidente de la República, rompiendo acuerdos. Antes que buscar una construcción de consensos, advirtió Alfredo Ramírez Bedoya, presidente de Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. Ramírez puntualizó que los diputados locales y federales de Morena reconocen que hay una crisis financiera en el sector educativo, razón por la que ya encontraban creando condiciones en el Congreso de la Unión para que la nómina de los docentes y trabajadores administrativos fuera absorbida por el gobierno federal, resultado de gran acuerdo entre partes involucradas. Sin embargo, añadió al fijar incluso un plazo de 30 días para que se concrete el proceso de transferencia de servicios educativos, el gobernador Silvano Orioles Conejo no da muestras de querer establecer una relación de coordinación con el gobierno de la República y se aleja de la ruta de conciliación de objetivos en favor de todos los michoacanos. Especialistas de América Latina disetan en Morelia sobre didáctica de la lógica. Provenientes de diversos lugares de América Latina, más de 150 investigadores y docentes se dieron cita en Morelia en el marco del 21 encuentro internacional de didáctica de lógica y el octavo simposio internacional de investigación de lógica y argumentación que busca fortalecer la enseñanza especializada de lógica en México. El 21 encuentro internacional de didáctica de lógica constituye uno de los tres foros internacionales más importantes en la materia con más de 60 ponencias inscritas en esta edición. El foro que se realiza en la Universidad Internacional Jefferson se planteó con diversas modalidades o tipos de contribuciones en torno a los siguientes temas. Lógica formal e informal, pensamiento crítico y argumentación, razonamiento y computabilidad, filosofía de lógica y metodología de la investigación en presentación plenaria de mesas de trabajo. Asisten alumnos de COVAEM a visorías con Club Monarcas. Con el objeto de impulsar que alumnos del colegio de bachilleros del estado de Michoacán destaquen en el campo deportivo a través de la dirección de vinculación y extensión educativa se buscan oportunidades de crecimiento para los educandos. De este modo un total de 12 alumnas y alumnos de COVAEM fueron seleccionados por Club Monarcas para la segunda etapa de visorías de que realiza dicho club de fútbol profesional. Después de un proceso selectivo interno que se realizó en el estadio Juan Nepomuceno, 44 jóvenes bachilleros que conformaron cuatro equipos de fútbol de las coordinaciones sectoriales de Piedad y Zamora. Personal del Club Monarca seleccionó seis hombres y seis mujeres para que participen en encuentros de pruebas en la ciudad de Morelia. Impulsa la Comisión Forestal alianzas a favor de los bosques de la monarca. El gobierno de Silvano Orioles Conejo impulsa la conformación de alianzas a favor del medio ambiente a través de Comisión Forestal del estado. Es así que la institución suma a la fundación Telmex Telcel con la que se pactó la producción de un millón de árboles para reforestar los bosques de la mariposa monarca. Actualmente hay en el estado un banco de germoplasma, un laboratorio de atención a plagas y enfermedades, además de dos módulos de alta productividad y 16 viveros, de los cuales seis se encuentran ubicados en la región oriente, que es de donde se estará produciendo el millón de planta acordada en esta alianza, informó Alejandro Ochoa Figueroa, director de Comisión Forestal. Este millón de árboles se sumará a 400 mil plantas con las que cuenta el gobierno del estado y las 400 mil que se tienen en alianza en otros seis viveros en la entidad, por lo tanto en total plantaremos 1.8 millones en casi 2 mil hectáreas de este oriente michoacano. Vamos con una nota de corte nacional. El presidente electo López Obrador prepara ya sus mensajes de inicio de gobierno. Está hoy y mañana y estos días estará concentrado en lo que es su preparación del mensaje previo a asumir la presidencia. El primero de diciembre, el equipo de prensa del tabasqueño informó que se tomará los días 28, 29 y 30 de noviembre en los que no tendrá actividades en la casa de transición. De acuerdo con el equipo de transición, algunas de las actividades privadas del presidente electo previo al primero de diciembre será afinar los mensajes que dará en la Cámara de Diputados y posteriormente en el balcón del Palacio Nacional. Así lo informaron sus colaboradores cercanos. También tenemos otra información. Peña será tratada con respeto el primero de diciembre, dice Mario Delgado. No hay por qué temerle a López Obrador, habrá estabilidad en su gobierno, quien nos dice, asegura que las tomas de posesión será austera y emotiva. Tenemos otra información también. El metro con alto rezago, pese al alza en el boleto. ¿Y quién va a investigar? Fíjense cuánto entra en el metro. Son de esas cajas chicas de muchos gobiernos, cuando menos anteriores, no sé si del que va saliendo. Incluso por ahí Hebrar, ¿se acuerdan de aquella ruta del metro, la número 12, donde hubo danzas de millones y de miles de millones? Vamos a ver. Visas en Guanajuato, estrategia discriminatoria, dice Morena. Ya también somos muy sentidos, ¿no? Criticar con decoración a Kushner por ser yerno de Trump es discriminatorio, dice Videgaray. Sí, es un cuate, aunque sí es cierto. Yo, pues, no porque sea yerno de Trump, lo debemos de criticar. No sé qué... El problema es que muchas cosas se hacen porque creen que los mexicanitos somos unos tontejos y no se comunican las cosas. Allá los que nos mandan, allá nuestros gobernantes iluminados, siempre nos siguen considerando menores de edad. Vamos a un corte y regresamos. Exposiencias Nacional 2018. Ven y conoce la muestra científica infantil y juvenil más grande de México. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Entrada libre. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Yo siempre he creído que la mujer es divina emprendedora. Ya es poca la mujer que se queda en su casa lavando y planchando. Mejor que hace, buscar una manera de ganarme mejor y vivir mejor para mi familia. Con mi mamá sacamos lo que es el crédito de palabra de mujer. Yo teniendo este proyecto me obligo más a seguir trabajando y cumpliendo. Es nada más echarle ganas. Michoacán está en ti. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4,500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Michoacán está en ti. Tenía 11 años sin ver a mi familia. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarlos, llorar. Estamos muy agradecidos con las palomas manchajeras que por ahí después tuvimos todo eso. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre. Ven y disfruta con nosotros el majestuoso órgano monumental de nuestra bella catedral. Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. Michoacán está en ti. Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núez. Bueno, tenemos una nota fechada a la noche de ayer. Viene de Cuadratín, de Juan Pacheco. Nos dice lo siguiente. El gobernador Silvano Aureoles descartó que la entrega del sistema educativo estatal a la Federación vaya a provocar un estado de crisis en la educación de la entidad, ante la suerte de vacío que se generará durante los próximos 30 días para miles de maestros que pertenecían al sistema estatal. Durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, a unas horas de anunciarse la separación de Michoacán del Acuerdo por la Educación con el Gobierno Federal, Silvano Aureoles insistió que el Estado no está renunciando a su responsabilidad con la educación de los niños y niñas. No vamos a abandonar las escuelas, porque de los más de 11.000 planteles educativos, solamente unos 3.500 son atendidos por la Federación, señaló. Por el contrario, se tomó la decisión para tener una mayor seguridad en el pago y puntualidad de los maestros, garantizar la educación de los michoacanos, pero sobre todo el pago de los salarios a los maestros. El mandatario dijo que el Gobierno Federal contará con un plazo de 30 días para ajustarse e integrar a su nómina a miles de trabajadores que hasta este lunes eran responsabilidad del Estado. Ya lo hemos explicado aquí, como ante la presión sindical de la CENTE y la debilidad de los gobernadores en turno, al momento de firmarse un acuerdo de la calidad en la educación, donde se opuso este sindicato, pomposamente los gobernadores en turno vinieron absorbiendo las plazas, que también eran automáticas, cada año salían normalistas y normalistas, y ya inmediatamente su sueldo, caray, sin tener los recursos, y tuvieron que quitarse esos recursos que debieron haber absorbido la Federación, pero como no firmó por las condiciones que precisamente exigía la Secretaría de Educación Nacional, no firmó esos convenios de calidad de la educación, Michoacán y otros estados, pues ahora a pagar a más de 13 mil maestros el Gobierno del Estado, dinero de dónde lo sacaba, pues de todas las demás sectores que requerían dinero para hacer obras en Michoacán, de infraestructura, drenajes, alcantarillado, caminos rurales, caminos estatales, presas, saneamiento de aguas, a la agricultura, apoyo a agricultura, apoyo a agricultores, a gente marginada, apoyo a desarrollo de infraestructura en colonias marginadas, nada de eso se podía hacer porque todo estaba en pago a los maestros y no estaba alcanzando incluso ya, a pesar de que hoy vemos en el Estado que es el único que emplea en Michoacán, porque no tenemos empresas manufactureras privadas que generen miles de empleos como en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, precisamente por todos esos borlotes que se arman en Michoacán, nadie quiere venir a invertir a Michoacán. Ah, pero eso sí, los miles y miles de millones de pesos a educación y tenemos el último lugar. Pero esa es otra cosa, aquí lo más importante es de que la Federación absorba el pago de todos esos maestros que en forma irresponsable y por intereses políticos los absorbió el Gobierno del Estado sin tener presupuesto en años anteriores. Vamos a un corte y regresamos. Es tiempo de hacer una pausa para un momento de diálogo y reflexión. Queremos que nos digas lo que nos falta por hacer y también contarte lo que hemos logrado juntos. Invertimos en salud como ningún otro gobierno, equipamos 27 hospitales y modernizamos 1,600 consultorios con salud digital. Hoy es tiempo de que hable Michoacán, que se escuche en todas partes, que se escuche Michoacán. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Amigo contribuyente, durante noviembre y diciembre aprovecha del 70% de descuento en multas y recargos en trámites vehiculares. No lo dejes pasar más. Realiza tus pagos pendientes. Acuda a las oficinas de rentas, tiendas de autoservicios y bancos participantes. Informes 070, opción 2. Michoacán está en ti. Bueno, fíjese cómo, qué sería en el gobierno de Zedillo. Bueno, en los noventas, con una proposición de Salinas, de Gortag, recuerdo yo, y después de la aprobación del Congreso, se aumentó las participaciones a los municipios. Los municipios, los municipios venían allí apenas sacando para las nóminas y los gastos de administración, háganme usted favor, y entró más recursos a los municipios. Y entró más recursos a los municipios, efectivamente, se empezaron a hacer más obras en los municipios, pero después el mismo gobierno, poco tonto, de la federación, fue creando más responsabilidades a los municipios. Y hoy, otra vez, los municipios ahogados, con bajos presupuestos y con más responsabilidades de administración pública, se le fueron delegando más responsabilidades. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que también más gastos fijos, mensuales, al tener que asumir otras actividades que el gobierno federal y estatal le fue cediendo a los municipios. Hoy volvemos a estar con muy poco presupuesto en los municipios, y en los estados pasó lo mismo. Aquí, por ejemplo, en el estado de Michoacán, de tener 9% más o menos en pago de profesores, hoy se está pagando ya cerca del 40% de pago a profesores, y los presupuestos siguen siendo en la misma proporción. La federación se ha desatendido de ello. Entonces, por eso decimos que es correcta la acción, que yo considero que debió haberse tomado desde hace mucho tiempo, esa acción que tomó el gobernador el pasado lunes. Señores, ahí está su Secretaría de Educación, e incluso nosotros se lo planteamos en entrevistas al propio Lázaro Cárdenas en aquel entonces, ¿por qué no regresar la administración y el pago de nómina a la federación? Se lo planteamos también al profesor Leónel Godoy, porque él nos decía, caray, ya no podemos, no podemos con los compromisos con los maestros, las minutas, los bonos y demás, y aparte, la contratación de maestros que se tuvo que hacer por no firmar ese convenio de calidad, donde se obligaba al estado a no dar plazas automáticas y demás, pero la presión del magisterio aquí en Michoacán y en otras partes, pues órale. Y ahí tienen las consecuencias. Hoy, a punto de estar en bancarrota el estado, aunque ya lo aseguró el propio Silvano Aureoles, no estamos en bancarrota, pero sí estamos muy cerca. Así es que estuvimos a tiempo de que esto sucediera. Y no es pleito contra la federación o contra los gobernantes en turno. Simplemente es algo de sentido común. Michoacán y su presupuesto no puede más estar sosteniendo el pago de esta alta nómina magisterial, la cual corresponde a la federación, o que mande los recursos. Si no es posible salirse de ese convenio que es nacional, bueno, pues aquí están los recursos y absorba toda la nómina de los maestros. ¿Y se sigue con el convenio? No es una cuestión de que digan, ah, caray. No, simplemente absorban lo que les corresponde a la federación y puede quedar perfectamente funcionando el convenio de descentralización educativa. Esa es también otra de las opciones que se puede dar en los próximos días. Y sobre todo ya entrando la nueva administración de López Obrador. Pero por favor, ahí a sus colaboradores, pues ponganlos quietos y lo que queremos es trabajo, paz y concordia, y no que se pongan a pelear o a querer llegar y aquí yo mando. Eso tampoco no se vale ni beneficia nada, insisto, al pueblo de Michoacán. Bueno, pues fíjense cómo son los abusos de la federación. Yo no sé si la geotérmica aquí de los azufres se esté pagando predial al municipio de Hidalgo. Les voy a dar esta nota que viene de Luis Felipe Reynoso de Cuadratín. El municipio de Zitácuaro podría empezar a cobrar el predial a la Comisión Federal de Electricidad en vista de la actitud que ha tenido ese organismo que incluye un alza a las tarifas del 100%. De ser así, se pedirían alrededor de 70 millones de pesos de predial más multas y recargos. Pues no hay necesidad, eso debe de aplicarlo, señor presidente Carlos Herrera. Y qué bueno que lo hiciera. En el marco de la presentación de la nueva imagen del sitio de la agencia Cuadratín, Carlos Herrera, presidente municipal de Zitácuaro y de la red de municipios por la salud a nivel nacional. Por ahí tenemos otra imagen de Carlos Herrera, por favor. Tenemos esa imagen muy oscura. En este sentido, dice, esta nota, explicó que si la Comisión Federal de Electricidad está en la postura de que el que no pague se corta la luz, ellos ya están pensando en empezar a cobrarle el predial. En este sentido, ya están haciendo el planteamiento jurídico, explicó el alcalde Carlos Herrera, para que la Comisión Federal pague su predial y con eso alcancen a pagar la luz del municipio. Sí, una por otra. El gobierno municipal de Zitácuaro pagaba antes del tarifazo 25 millones de pesos al año. Ahora, con el incremento, pagaría el doble, es decir, 50 millones de pesos al año, solo de energía eléctrica. Y todo lo que se ha ahorrado por concepto de nuevos esquemas y tecnologías de alumbrado que reducen más del 50% del alumbrado. Ahora resulta que se tiene que pagar más. Cada quien se agarra a sus tontejos. Y Comisión Federal, pues, oigan, hay que llevar algo a su molino. Bueno, el predial lo hemos calculado, dice Carlos Herrera, presidente de Zitácuaro, que tendría que pagar la Comisión Federal unos 70 millones de pesos más actualizaciones, gastos, recargos y multas de ejecución como ellos lo hacen. Dejó en claro que no se trata de un revanchismo, solo se trata de ser equitativos. Si la Comisión Federal tiene todas las condiciones federales para pasar por encima de las necesidades del pueblo, entonces, ¿por qué desde los municipios no cobrarle todo lo que la ley permite como derechos y obligaciones? Bueno, ahí es ese problema de que no se les ha obligado a pagar. Imagínense la geotérmica, cuánto debería estar pagando al municipio de Hidalgo y gracias también a su contaminación, que nadie dice nada, que porque, cállense, no pueden decir nada. Ahí para 100 empleos que da y todo lo que han ahí con sus carreteras metiéndose a hacia los cerros para arreglar sus pozos, pero nadie puede decir nada y sacar madera de contrabando muchos con esas carreteras que han hecho y que no vigilan, que no vigila Comisión Federal, claro, no es su competencia, pero sí ha originado una contaminación tremenda en esa zona de los azufres y además en nada o muy poco ha beneficiado a Ciudad Hidalgo, porque todos los que ganan más, los altos funcionarios y todo, hasta carretera les hicieron para salir allá a Ocareo e irse a vivir a Morelia, cuando uno de los compromisos que se hicieron en aquel entonces, yo fui testigo con Comisión Federal de Electricidad, era de que residieran en Ciudad Hidalgo todos los que trabajaban en la geotermia. Claro, dentro de los derechos humanos tal vez no se pueda obligar, pero no ha cumplido en nada la geotérmica y los presidentes municipales de Ciudad Hidalgo pues también no han hecho nada por tener algún beneficio de esta empresa de tipo federal. Vamos a un corte para tener información local. Expo Ciencias Nacional 2018 Ven y conoce la muestra científica infantil y juvenil más grande de México del 29 de noviembre al 1 de diciembre Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia Entrada Libre Michoacán está en ti Gobierno del Estado Yo siempre he creído que la mujer es divina emprendedora ya es poca la mujer que se quede en su casa lavando y planchando mejor que hace buscar una manera de ganarme mejor y vivir mejor para mi familia. Con mi mamá sacamos lo que es el crédito de palabra de mujer. Yo teniendo este proyecto me obligo más a seguir trabajando y cumpliendo es nada más echarle ganas. Michoacán está en ti. Cada año la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo la llegada de millones de mariposas estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¡Muchoacán! 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 Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud Gobierno de la República. Michoacán está en ti. Tenía 11 años sin ver a mi familia. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarlos, llorar. Estamos muy agradecidos por las palomas manchajeras que por ellos pues tuvimos todo eso. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez del 28 de noviembre al 7 de diciembre. Ven y disfruta con nosotros el majestuoso órgano monumental de nuestra bella catedral. Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez. Michoacán está en ti. Más Más de Citaquaro me parece muy buena este proyecto abierto el proceso de consulta de proyectos del presupuesto participativo. Por primera vez los itacuarenses tendrán la oportunidad de elegir entre 52 proyectos para que consideren cuáles son prioritarios para realizarse en 2019, gracias al presupuesto participativo que impulsó el presidente municipal, Carlos Herrera, disponible en el portal oficial del municipio hasta el 30 de noviembre. Así es que para todos los ciudadanos de este municipio de Zitácuaro, pueden ustedes consultar cuáles son estos proyectos y no sabemos aquí cuál será la mecánica, de qué manera pueden votar, por qué proyectos son los más prioritarios con la participación de la ciudadanía. Buena idea, ahí del presidente municipal de Zitácuaro, abierto el proceso de consulta de proyectos del presupuesto participativo. Bueno, por otro lado, el Ayuntamiento de Zitácuaro te invita a la entrega de 114 proyectos correspondientes al programa El Campo en Nuestras Manos. El horario es de 10 a 3 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Suprema Corte Junta Nacional Americana. Bueno, esto no sé si sería ayer o es hoy. Bueno, también qué bueno que se dé a conocer estos proyectos. Siempre es importante la difusión de todas las actividades en los municipios. Entrar Pujagua, reunión con la ciudadanía de la tenencia de San Lorenzo para crear el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. Otro ejemplo de que se está tomando en cuenta la ciudadanía, esto allá en Tlalpujagua. El Ayuntamiento se reúne con diferentes sectores de la población en el municipio de Tlalpujagua para crear el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. También tenemos información. En Ciudad Hidalgo, el presidente municipal, licenciado José Luis Tellez, acompañado de su esposa, Graciela Guzmán Bucio, que es presidenta honoraria del DIF municipal, realizó la inauguración y premiación del tercer torneo de pesca de orilla, lovina negra Tajimaroa, que se efectuó en la presa de Matadepinos, donde resultó ganador Israel Alvarado, de Valle de Bravo, Estado de México, con la captura de un ejemplar de 1 kilo 590 gramos y uno de 910 gramos, que sumaron 2 kilos 500 gramos. Pues, enhorabuena, aunque faltó difusión, muchas felicidades por hacer este tipo de eventos, esto va a impulsar más el turismo. Torneo de pesca de orilla, y aunque no haya torneo, usted, estimado televidente, puede venirse a pescar allí a Pucuato, Sabaneta, Matadepinos. Es una terapia muy buena para los que andamos medio acelerados, de verdad, y además disfrutar de los paisajes de las presas de Pucuato, Matadepinos y Sabaneta. Todos los días puede venir. Tenemos más información del oriente del Estado. Bueno, en otra nota que viene de Morelia, a favor de que no se endeude más el Estado, se pronunció el presidente del Consejo Directivo Estatal del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, lo anterior al referirse al pronunciamiento hecho por el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, en la Ciudad de México, sobre el cómo evitar que el déficit que genera anualmente los servicios de educación básica y normal sigan creando problemas financieros al Estado de Michoacán. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos están Irene Navarrete y Pablo Garfias. Que pasen un bonito miércoles. Protéjase del frío y de la lluvia. Hoy todo el día estará lloviendo en forma intermitente y por la tarde se prevé que llueva más intensamente. Vamos a ver así rápidamente cuál es el pronóstico que tenemos para la zona oriente. En el caso de Ciudad Hidalgo, pues hoy lluvia todo el día. Y para el jueves, el jueves tenemos entendido que lloverá, se estima parte de la noche, pero ya mañana jueves dejará de llover. Hoy miércoles estará lloviendo en todo el oriente del Estado de Michoacán en forma intermitente. Que pasen un bonito miércoles. ¡Suscríbete al canal!